Déjenme solo No pudo ser, solo me queda resignarme Sacar de mi alma este dolor que ya es muy grande ¿Quién sabe Dios cuánto me duele separarme De esa mujer que llevo metida en la sangre? Como quisiera borrarlo todo De hacer de cuenta que nunca nos conociste No puedo odiarte, tampoco dejar de amarte No cabe duda, no eres fácil de olvidarse Más yo te juro que un día vas a lamentarte Y yo por mi parte nunca voy a suplicarte No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás Como quisiera borrarlo todo Y hacer de cuenta que nunca nos conociste No puedo odiarte No puedo odiarte Tampoco dejar de amarte No cabe duda, no eres fácil de olvidarse Más yo te juro que un día Más yo te juro que un día vas a lamentarte Y yo por mi parte nunca voy a suplicarte Más yo te juro que un día vas a lamentarte No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás